Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir 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 en una fiesta allá por los años 2005 y en una fiesta de navidad que se hace en el pueblo y nos ha presentado mi prima claudia y estaba sentada en una gradería que no quería bailar con mi amigo y luego hemos intercambiado teléfono celular números y yo me escapaba todas las noches por ir a escribirle por messenger porque no tenía internet en mi casa hemos estado bastante tiempo usando messenger como medio de comunicación y ella volvió digamos al pueblo y nos nos arreglamos y prácticamente ella fue mi primer amor en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle a prueba es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo él les respondió no habéis leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo por eso abandonará el hombre a su padre y a su mujer y los dos serán una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que dios ha unido que no lo separe el hombre es un día ciertamente grande un día de mucha importancia para ustedes porque han venido aquí a la casa del señor para recibir la bendición de nuestro dios por eso es un día grande es un día grande porque ustedes se van a comprometer para ser esposos para toda la vida por eso mismo es un día tan importante que tenemos que estar agradecidos a dios porque él es bueno porque él es misericordioso porque él nos ama y porque él les ama a ustedes y y y y y y Queridos hermanos, Diego Tapia Vidal e Ibez Rodríguez Rioja ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? ¿Están decididos a amarse, a respetarse mutuamente, siguiendo el modo propio de la vida matrimonial durante toda su vida? ¿Están dispuestos? ¿A recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de nuestra iglesia? ¿Sí? Hasta la hora de la muerte Yo, Diego Tapia Vidal, te sirvo a ti Ibez como esposa y me entrego a ti Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida Amén Yo, Ibez Rodríguez Rioja El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que acaban de manifestar ante la iglesia Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Amén Ibez, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Diego, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ybez, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti Era alianza en señal de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Amén Amén Amén. Diego e Ibed ya son marido y mujer, ya se han casado ustedes. Han entrado solteros y van a salir ahora casados de la iglesia para siempre, para toda la vida. Por lo tanto, mientras ellos se den ahora el primer beso de esposos, vamos a darles nosotros un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te acercaste. Gracias. 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 Bueno yo la verdad del tema digamos de la comida no me estoy cuidando bastante porque eh yo tiendo digamos a engordar y entonces estoy susceptible más que todo con lo de la comida la de la comida pero después ella está organizando el 80 por el 90 por ciento digamos del macho y bueno yo le ayudo y yo le ayudo cuando cuando estoy aquí no más pero estoy seguro de que va a ser una bonita porque sé cómo es ella digamos no aparte vamos a reunirnos todos los que realmente queremos no nuestros invitados nuestros padrinos que van a llegar también del exterior y lo que más lo que más me importa es que disfruten todos disfrutemos de la fiesta si ya lo sé no te digo cada día lo que siento pero no te imaginas lo que te quiero y aquí estoy yo solo solo con mi voz no entiendo para qué esperar a que quizá te pierda para declarar que estar a tu lado me hace mejor no imagino el mundo si no estás vamos a cantar con los pies en A mirando las estrellas no hay que esperar para amarnos ahora y vamos a arriesgarlo todo quiero ver mi vida en tus ojos llegar a viejitos y seguir siendo novios vamos a cantar con los pies en la arena mirando las estrellas no hay que esperar para amarnos ahora y vamos a arriesgarlo todo quiero ver mi vida en tus ojos llegar a viejitos llegar a viejitos y seguir siendo novios ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero recorriendo los barrios con la alegría de los murieros llega con este ritmo y por el mundo muy popular y que hace muchos años nos bautizamos un yatatutaz yatutatetz сеogrentut batuta batuta ai hi ay Las zapatillas gastadas de bailar tanto por la venida El bopo y las escanas de mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es el veneno que aquí llegó A eso se lo dedico, tocando el bopo con emoción Ahora para arriba, se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta A los pases, este es activo atlético de Caete, presente Con la comparsa yo quiero bailar Y así da pena poder olvidar Bailo este ritmo del hongo y tambor Que como mi corazón Titi, la muria argentina A los pases, este es activo atlético de Caete, presente Conecte, la muria argentina Bailando el tuta tu Bailando el tu Bailando el tu Conecte del TikTok